Ha sido la gran postal de la jornada, las largas filas en las sedes de ANSES a lo largo y ancho del país, también en Río Cuarto y desde muy temprano, gente que desde la madrugada llegó para inscribirse en lo que será este nuevo bono anunciado por el Gobierno Nacional. Así es, bueno, informalmente llamado IFE 5, es un nuevo refuerzo para los sectores que no perciben ningún tipo de ayuda estatal. La inscripción para este refuerzo alimentario solo se lleva a cabo de manera personal y es por eso que esta fue la postal que se pudo observar en distintos puntos del país. Largas filas de personas en las dependencias de ANSES para poder acceder al beneficio. Bueno, antes de ir con lo que pasó y con lo que Jorge estuvo relevando y sigue relevando allí en la ANSES, vamos a ir con los datos formales. ¿Qué es lo que se sabe o lo que deberíamos saber sobre este bono de 45.000 pesos anunciado por el Gobierno Nacional? Lo cierto es que desde hoy está habilitada la inscripción, que puede ser presencial, como hemos visto en las oficinas, o puede hacerse vía web a través de la página ANSES.gov.ar. ¿Quiénes pueden recibir este bono? Bueno, los requisitos es tener entre 18 y 64 años, no tener trabajo registrado, no cobrar jubilaciones ni pensiones, no ser beneficiario de planes sociales. Ningún tipo de ayuda del Estado, porque ese tipo de información hace que automáticamente queden inhabilitados de recibir este bono que se va a pagar en dos cuotas, en noviembre y en diciembre. Bueno, vamos en vivo, vamos con Jorge allí a la sede de la ANSES. ¿Qué está pasando, Jorge? ¿Todavía hay gente que espera ser atendida? Sí, todavía hay gente que espera ser atendida. De todos modos, nos decían esta mañana que el trámite es muy rápido. De hecho, cuando los solicitantes ingresan, ponen los datos, estos son cargados rápidamente y automáticamente el sistema determina si se puede seguir adelante con el trámite o en su defecto rechaza tal posibilidad porque tal vez esa persona que vino a solicitar el beneficio ha recibido o está cobrando algún beneficio que no le permite justamente poder acceder a este refuerzo alimentario. No obstante, durante el fin de semana, tan solo el fin de semana, vía online, ya se inscribieron en todo el país 100.000 personas. Y lo pueden seguir haciendo, desde luego, vía online o en su defecto llegarse hasta las oficinas del ANSES para realizar la inscripción correspondiente. Bueno, muchas de las personas, Jorge, que llegaban esta mañana o que habían estado desde la madrugada haciendo filas eran personas que tenían ya algún tipo de programa, de plan del Estado y aún así decidieron ir igual a las oficinas del ANSES. Muchos de ellos sí se encontraban en estas condiciones, otros decían que no. Que no recibían ningún tipo de ayuda de parte del Estado, razón por la cual concurrieron. En lo que sí todos coincidieron es que, bueno, como están las cosas y dada la difícil situación socioeconómica que se vive en la República Argentina, son muy bienvenidos estos 45.000 pesos de refuerzo alimentario. Bueno, ¿ha venido por el refuerzo alimentario? Sí. ¿Ya la atendieron? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué le han dicho? Trae el DNI y el tema del CBU. ¿En su caso? No, yo, por ejemplo, yo no cobro nada. Tengo dos nenos, pero acuérdate, mi marido, la asignación, yo no cobro nada. No tengo nada a cargo. Tengo que esperar después del 14 de noviembre a ver si puedo cobrar. Con mi hija la vengo a acompañar a ella. Espero que tengamos suerte y me lo den. ¿Aún no la han entendido? No, todavía no. No, no, en blanco, nada, nada del Estado. ¿Considera que es una ayuda realmente importante? Sí, hay mucha gente que lo necesita. Sí, sí. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Reúne los requisitos como para poder tal vez acceder a esta ayuda? Sí, sí. Sí, porque no recibo ayuda de ningún tipo yo. No tengo trabajo fijo, nada. Así que vamos a ver si tenemos suerte. ¿Qué tipo de ingresos tiene en el hogar? Usted me dice que no tiene trabajo fijo. ¿Qué hace? ¿Realiza trabajos temporarios? Sí, temporarios, por ahí trabajo de pintura, de albañilería, lo que salga. ¿Cómo está compuesta su familia? Dos, yo y mi hija. ¿Qué tipo de ingresos tienen en el hogar? Ninguno, ninguno. ¿No reciben ningún tipo de ayuda? No, 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 no. ¿Realizan algún tipo de trabajo? Sí, dos veces por semana que hace familia. Son los únicos recursos que tenemos. ¿Y solo usted busca conseguir este beneficio o también su hija? No, no, yo porque tengo a mi hija que es menor todavía, así que lo tengo que buscar yo, sí o sí. Este reesfuerzo económico tiene fundamentalmente la prioridad a aquellas personas que tienen una vulnerabilidad extrema, que no tengan ningún beneficio, ni programa progresar, potenciar trabajo, que no tengan un vehículo menor a 10 años, que no tengan cuentas bancarias, o sea, para aquellas personas insistimos en esto, que se encuentren en un tema de vulnerabilidad para poder acceder a este beneficio. Hoy concretamente se realiza la inscripción y ¿qué ocurre con la misma? Sí, a partir de hoy está ya inscribiéndose, la página hoy lo habilitó, el fin de semana también ya estuvo abierto para los que lo podían hacer desde cualquier medio digital, así que bueno, hoy estamos recibiendo a todas las personas que vienen a ANSES para realizar dicho trámite. El trámite es bastante sencillo, requiere solamente tener el DNI o el CUIL, con ese dato ingresamos al sistema y ahí el sistema le permite o continuar con el trámite o le manifiesta cuáles son las causas de rechazo, que es la que acabo de mencionar. Es decir, quienes concurren a ANSES hoy ya se van sabiendo que si tienen o no la posibilidad de cobrar este beneficio. Exactamente, puede ocurrir que han cobrado a lo mejor otro beneficio, entonces tienen un CBU que a lo mejor no recuerden si está actualizado o no, por lo cual a aquella persona que tenga esta duda es preferible que primero busque un CBU en una entidad bancaria y luego venga a realizar el trámite, digo, para evitar digamos por ahí demoras. La persona que viene a realizar el trámite, si el sistema nos pide el CBU porque no lo tiene acreditado o le figuran como en algunos casos dos CBU en distintos bancos, bueno, ahí ellos tienen que optar, digamos, por si saben esa terminación o si van al banco y solicitan un nuevo CBU. Bueno, allí están las posibilidades entonces de inscribirse, como lo decía el titular del ANSES, y lo concreto tiene que ver con las dos cuotas que se van a pagar durante el mes de noviembre y en diciembre. En total serán 45.000 pesos que van a recibir aquellas personas que puedan acceder y cumplan con los requisitos para recibir ese beneficio. Así es, básicamente hay que ser mayor de edad y no tener ingresos formales ni recibir asistencia del Estado. Se cruzan los datos de distintos organismos, bueno, y quienes cumplen con esas condiciones van a poder acceder a este beneficio.